Buenas tardes y buenas tardes de nuevo a los que estaban recién en el bloque de computación científica. De hecho, van a sentir un poco de déjà vu porque la metodología es bien similar entre un curso y otro. Entonces, el objetivo para la sesión introductoria de hoy es que revisemos el programa, comentarles cómo va a funcionar esta unidad del curso de comunicaciones. Recuerden que este es un curso que dicta Cristian Lazo y yo. Yo me encargo de la unidad 1. Cristian se encarga de las unidades 2 y 3. Entonces, cuando vayamos terminando la unidad 1, empezando la unidad 2, probablemente Cristian va a hacer una sesión introductoria muy similar a esta que va a explicarles cuál es su metodología. Es el disclaimer. Tal vez yo haga cosas que él no haga y viceversa. Bueno, yo les escribí por... Creé un canal público de Slack del curso, donde les pedí que me empiecen a enviar su información, en particular su nombre completo, para agregarlo a Cibeduc, que es la plataforma que vamos a usar como para ordenar los contenidos del curso. Si alguien no lo ha hecho todavía, que por favor me escriba todos sus nombres, todos sus apellidos, y que es para el curso de comunicaciones. Para los que ya lo han hecho, deberían ver una interfaz como la que estoy mostrando acá en mi pantalla compartida. Voy a agrandar un poco la letra. Que de momento, se fijan, tiene solamente en la unidad 1. Y la unidad 1 ya está completa, de hecho. Así que, o sea, pueden revisarla... Pueden revisarla completa y a su propio ritmo, porque ya está todo arriba. Y hablando de eso, vamos a... El programa, y luego a la metodología. Entonces, colgué un programa tentativo con muy pocos cambios con respecto al año pasado, que es lo que vamos a revisar ahora. Este curso tiene, bueno, ya dije, lo dictamos Cristian y yo, tiene tres horarios, ya los martes, los miércoles y los viernes. Martes en el horario que estamos ahora, miércoles a las 9.50, y viernes a las 14.10. Yo lo que propongo para estos horarios... Bueno, no, no me voy a adelantar, mejor lo voy a decir más adelante cuando veamos la metodología. Ya esos son los horarios. Descripción de la asignatura. La idea es introducir al estudiante a los que son los sistemas de comunicación digital. Y, en particular, a las primeras capas de estos sistemas de comunicación, que son lo que ven en la unidad 2 y 3. La unidad 1, conmigo, es más como una introducción general a lo que es el procesamiento de señales, la transmisión de señales y los sistemas de comunicación. Luego ya empiezan a ver como la parte más de fierro, lo que está por debajo de estos modelos de comunicación. que después continúa, de hecho, en el curso de redes, que es el que le sigue a este. Competencias. Voy a enfocar en la unidad 1, que es la que voy a dictar yo. Después también, por supuesto, pueden revisar, si quieren, los contenidos de la unidad 2 y 3. Como dije, están enfocadas en las capas físicas y capas de enlace de datos, que son las primeras capas, capas más cercanas al fierro en un sistema de comunicación. En la unidad 1 es más bien una introducción a lo que son los sistemas de comunicación. Lo vamos a ver como desde un aspecto teórico. Vamos a estudiar el modelo de Shannon. Después vamos a estudiar herramientas. Vamos a estudiar como un códec de principio a fin. Y ese códec que vamos a estudiar es el famoso códec JPEG. Y su versión para video también, el M, JPEG y MP4. Que son formatos que seguro a ustedes les suena mucho porque son sumamente populares y muy comunes. Y para eso, me refiero para el escenario como de transmitir una imagen o transmitir un video, vamos a ver cada uno de los bloques que componen ese sistema de comunicación. Desde que tenemos el dato, lo transformamos, lo cuantizamos, lo codificamos, lo robustecemos, y luego hacemos toda la operación inversa del otro lado. Eso es lo que vamos a estudiar para el caso de ejemplo de JPEG. Entonces, para eso necesitamos estudiar un poco análisis de Fourier, porque es parte sumamente importante, bueno, es la herramienta principal de lo que sería procesamiento de señales y procesamiento de imágenes, podríamos decir también. Y es un componente fundamental de JPEG. Y luego vamos a ver teoría de la información. Que teoría de la información es un mundo, es como para hacer un curso completo de teoría de la información, y a mí me gusta mucho, pero obviamente aquí tenemos que verlo como bien enfocado y bien concreto a lo que nos interesa, que es en este caso la compresión. Porque un aspecto fundamental de la transmisión de la información digital es la compresión de la misma. En general es muy poco recomendable y algunas veces simplemente imposible enviar data que no está comprimida. Y ahí es donde entra la codificación. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo comprimimos? ¿Cómo yo mido cuánta información hay en un dato? Y eso es lo que busca responder la teoría de la información. Entonces eso es lo que vamos a ver en la unidad 1. Algunos resultados de aprendizaje, describir lo que es un sistema de comunicación digital, ya dije, usando modelo de Shannon. Vamos a estudiar transformada de Fourier. Si nos da el tiempo también podría ser transformada de wavelet, pero eso yo diría que es opcional. Después vamos a ver sistemas, sistemas simplemente como para motivar el uso de la transformada de Fourier. Vamos a aprender a usar Fourier para analizar y limpiar imágenes. Y eso que nos dé paso para entender cómo funciona la fase de transformación del algoritmo JPEG para después ya ir de lleno a lo que sería comprimir y transmitir señales. En base a lo que nos ofrece la teoría de la información. Vamos a tener dos tipos de clases. Una metodología con clase expositiva activa, donde se hace una presentación idealmente interactiva. Esto es lo que se haría tal vez en un contexto como normal. Como estamos ahora en un contexto de pandemia remoto, yo lo que propongo es que algunas de estas clases expositivas, algunas de estas lecciones ya de materia, queden asíncronas, queden autónomas, para que ustedes las puedan desarrollar en un horario de su conveniencia. Y no tengamos que juntarnos siempre a todas las horas que tenemos ya designadas por horario. Sí me interesa que tengamos, por supuesto, algunas sesiones donde hagamos actividades prácticas, donde podamos resolver dudas de este material que yo les voy a dejar. Y esas, por supuesto, serían síncronas a través de Zoom, como lo que estamos teniendo ahora. Y respecto a las estrategias de evaluación, tenemos cada unidad que tiene dos notas, dos evaluaciones sumativas, que son un trabajo práctico, una tarea, un proyecto, un grupo, y un control, un control sobre la materia. El control lo vamos a hacer a través de Cibeduq.md, esa es la diferencia fundamental con el caso presencial. Y, bueno, la tarea es un proyecto, un problema que se plantea, que ustedes resuelven, y entregan un código, un informe, y también una presentación de ustedes mismos, presentando su... un video de ustedes mismos presentando su trabajo. Pero eso, más detalles, por supuesto, de todo lo que es el trabajo práctico, más detalles, un poco más adelante. Eso es con respecto a la unidad 1. Y aquí, bueno, están las ponderaciones de cada uno de los trabajos. Hay, por supuesto, pruebas para los controles o pruebas, hay... Aplica lo de siempre, sustitutiva o recuperativa con carácter sustitutivo, como hay ahora. Hay unos requisitos que es bueno que los tengan como bien claros ahora, porque a veces ha pasado que se confían o se les olvida, que es que para aprobar se necesita nota mayor a 4 en el promedio de las pruebas y además en cada uno de los trabajos. O sea, no pueden tener un rojo en un trabajo. Así que ha pasado en años anteriores que les va súper bien la tarea 1, la tarea 2, y después dicen nada, la tarea 3 no la hago. Y este requisito después aparece los penas. Así que atento con eso. Bueno, bibliografía del curso. Estos son libros principalmente que usa Cristian para las lecciones, para las unidades 2 y 3. Yo les voy a presentar lo que vamos a ocupar nosotros, que es un material bastante autocontenido. Ya requisitos, recursos, y las adecuaciones, por supuesto, para este contexto de pandemia vamos a tener entonces algunas lecciones que van a estar puestas a su disposición a través de Cibudu para que lo revisen de forma autónoma. Yo también, considerando que esto de repente puede como ser difícil, me refiero a como autorregularnos, a ver cuándo hago tal cosa, hice también un cronograma como con fechas esperadas para que ustedes revisen cada uno de los materiales. Un cronograma que está en Cibudu y que vamos a ver pronto. Entonces, la parte como más lectiva de materia va a estar en Cibudu. Ustedes la revisan, la estudian, y después hay siempre terminando ese material va a haber un cuestionario formativo que les voy a mostrar también. Bueno, como dije recién, tiene carácter totalmente formativo, no tiene, no es nota sumativa, ni siquiera está mencionado acá, de hecho. Pero, yo de ahí saco algunas preguntas para mi control. Entonces, igual, se sugiere que le echen un vistazo. Que lo intenten, por lo menos. Los cuestionarios son automáticos. O sea, ustedes tienen algunas preguntas de selección múltiples y si la responden mal, te va a dar un feedback de por qué no era lo que ustedes respondieron. O si responden bien, un pulgar arriba. Entonces, todo lo que sea clase práctico guiada o discusiones del material asíncrono que lo vamos a tener de forma presencial, va a ser a través de Zoom. Al igual que como estábamos discutiendo en el curso de computación científica, sería bueno decidir en qué horario dejamos para reuniones síncronas y qué horario dejamos para reuniones autónomas. No sé si en este curso, al igual que en el otro, tenemos algún tope de horario que nos impida usar de momento alguna de las sesiones. Eso, bueno, si me comunican cualquier cosa de ese estilo para ir averiguando. Yo a priori prefiero que los martes tengamos reuniones y que los jueves tengamos que los, perdón, los jueves, los miércoles sean autónomos. Ya, vamos ahora para que les mostré el programa. Les voy a mostrar el CEDUC. Esto es entonces lo que deberían ver ahora. los que ya están, los que ya he matriculado, los que no, por favor, si hay alguien aquí que no me ha enviado su información o que no puede acceder por alguna razón, que me diga para arreglar eso rápido. El programa que estábamos viendo está pinchado aquí arriba. La unidad 1 ya tiene su material. El primero es el cronograma. Entonces, el curso tiene tres bloques, martes, 15.50, está miércoles 9.50, viernes 14.10. Y aquí, bueno, como hay algunos feriados y algunas cosas entre medio, de repente se cambia. De repente se cambia cuando es síncrono y cuando es asíncrono. Entonces, por eso quería que me avisen en caso de tener un topón como para que estos cambios no sean, no los perjudiquen. Entonces, la primera reunión, martes, hoy, reunión síncrona de presentación de material. Mañana miércoles queda trabajo asíncrono, completar las lecciones de la semana 1. Vamos a ver, vamos a volver un poquito al curso. Aquí están las lecciones de la semana 1. Uno hace clic. Bueno, a ustedes no les va a salir esto. A mí me parece porque ya había entrado aquí. Entonces, voy a poner que no. Ustedes deberían ver una interfaz como esta, dando una bienvenida, una breve explicación de qué se trata esta lección. Y después una lista del material que yo les pido que revisen. El material que se va a evaluar en el cuestionario formativo. Entonces, el primero es un link a nuestro libro virtual que de hecho aprovechando presentémoslo. Por eso dije que esto va a ser un poco de Yahoo para los que están en computación científica que este curso al igual que computación científica tiene un libro virtual ya que está construido en base a cuadernillos Júpiter y que usted esta dirección bueno, está de hecho en Cibeduc. Creo que la colgué. Bueno, en cada una de las lecciones hay un link a una página en particular de este libro. Entonces, la que está apuntada ahí era 01 Sistemas de Comunicaciones. Entonces, primera semana, primera o sea, primer tópico, primera lección. Ya que es una lección bastante breve, bastante concreta, sobre qué son los sistemas de comunicación digitales, o más que qué son, cuáles son, algunos sistemas de comunicación famosos, y cómo podemos todos describirlos en base a un modelo general y teórico que es el modelo de Shannon, que es este que se presenta acá. Entonces, aquí está el modelo de bloques de Shannon, qué es lo que es cada bloque, un ejemplo, ya con un ejercicio mental para ustedes, que algunas pocas definiciones. Entonces, la sesión, la lección asíncrona de mañana es muy, muy breve y muy, muy concreta. Entonces, adicional a las lecciones, ya, yo tengo también algunos videos donde salgo yo explicando esa misma lección, que es los videos que grabé para la versión del año pasado, de 2020. Entonces, en mi opinión, el libro es por sí autocontenido, entonces ustedes podrían revisar solo el libro e ir a contestar el cuestionario, no les debería faltar nada. ¿Ya? Pero, igual dejé colgados estos videos por si es que alguno prefiere, por ejemplo, en vez de ver el libro, ver el video, el contenido debería ser muy, muy parecido al 99%, entonces si prefieren como, si son más de escuchar, pueden ver el video, si son más de leer, pueden ver el libro, o si prefieren también pueden ver los dos, o pueden ver ninguno y probar suerte, no, no sé. Ya, entonces ahí están todas las opciones. Y el botoncito verde de aquí lanza el cuestionario formativo, entonces yo le hice clic y hay una pregunta, seleccione la alternativa que mejor representa el modelo de Chano. Ya, entonces son preguntas que si vieron la lección, estas las deberían responder. Por supuesto, ustedes pueden ver, volver a revisitar la lección todo lo que quieran, mientras contestan el cuestionario, si finalmente eso para mí también cumple el objetivo. De hecho, la prueba que vamos a tener, el control teórico, va a ser con material. en ese sentido es distinto a las pruebas que teníamos presenciales, es con todo el material que ustedes tengan. Entonces contestan esta pregunta, les va a dar una retroalimentación y a mí me van a decir cuántas personas han contestado, cuántas personas se han equivocado y en base a eso podemos hacer algunas apreciaciones después cuando nos juntemos sincrónicamente. Así que, no solamente les sirve a ustedes, también me sirve a mí. Entonces tenemos la reunión de hoy día, trabajo asíncrono, completar lecciones de semana uno para mañana, que es esa lección muy breve que les mostré. Después, viernes y martes tenemos trabajo también asíncrono, que son las lecciones de la semana dos. Si van a la semana dos, van a ver que hay dos lecciones apuntadas del libro, que es una señal y análisis de señales, más los videos complementarios de cada uno. Y luego, el miércoles tenemos una actividad práctica, nos juntamos entonces el miércoles sincrónicamente, y eso es porque el viernes es feriado, sí. Entonces yo voy a tratar de que, lo que programé es que las reuniones síncronas sean los días viernes, pero por esta semana es, no esto, sino la próxima, es el miércoles porque el viernes es feriado. Después, martes y miércoles completar lecciones de la semana tres, viernes, reunión síncrona por Zoom, una actividad, y así sucesivamente las semanas restantes, martes, miércoles, trabajo síncrono, lecciones de la semana cuatro, viernes, reunión, actividad práctica, y también entrega del enunciado del proyecto, está ya calendarizada la prueba, el martes 20, que va a ser por Civeduc, y después vamos a tener un periodo donde no vamos a tener clase, o sea, ustedes pueden pedir sesiones de consulta y todo conmigo, pueden hacer consultas por Slack o pedirme videocall, pero no van a haber clase, no van a haber más lecciones, van a ser todos esos periodos enfocados a que ustedes resuelvan el proyecto, ese es un periodo de dos semanas, de hecho, viernes 30, sí, una consulta, es que creo que en la semana del 20, es una semana de receso, sí, está, a ver, la semana del 20 de mayo, sí, sí, pero aquí estamos en abril, ah, chuta, es que esta es la unidad 1 nomás, la unidad 2 y 3 la ve Cristian, entonces claro, ahí él tiene que preocuparse de considerar la semana de receso, pero esto es, mi unidad termina el último día de abril casi, y en mayo empiezan con Cristian, lo único que yo vi, bueno, si cualquier cosa que ustedes vean en este cronograma que no esté bien, me avisan, yo lo único que vi es que tenemos un feriado que cae un día viernes, bueno, entonces, eso era por el lado del cronograma, como para que nos vayamos ordenando y así sepamos bien qué es lo que tenemos para cada semana, las lecciones ya están armadas en el curso, los cuestionarios ya están armados también, así que, ¿qué más? Les mostré también nuestro libro virtual, que está también colgado aquí, libro virtual de la unidad, y aquí hay un link, un link que lleva al libro, al índice del libro, el link de Zoom también que vamos a ocupar ya está puesto, el repositorio de la unidad con todas las actividades que vamos a hacer, bueno, antes de que haya una actividad yo voy a dar un aviso, voy a decir vamos a hacer tal actividad, este es el cuadernillo, etcétera, pero todo eso siempre va a vivir en el repositorio del curso que aquí hay un link, y del libro virtual, bueno, esto es algo que tal vez debía haber comentado un poco en el curso anterior, porque les mostré el libro, pero no les dije mucho de él, tiene, respecto a la usabilidad, o sea, el libro tiene un índice, una página principal que se llega aquí haciendo clic en el link o en el título, acá están las unidades o los módulos, cada módulo tiene tres lecciones, así es como está organizado, y uno baja por las lecciones y se puede ir, voy a poner otro ejemplo mejor, y bajar esto para que no les tape, entonces uno se mueve a través del libro y aquí a la derecha te dice en qué parte del contenido estás viendo, si uno hace clic, esto te sirve para ir saltando también en los capítulos dentro de cada de cada lección, también tiene un buscar, por ejemplo, si yo quiero buscar lo que es información mutua, me dice está en teoría la información parte 2, bueno, y aquí arriba también hay algunos botoncitos por si quieren cómo mejorar la apariencia, modo pantalla completa, que puede ser cómodo también si lo están viendo desde el celular, eso creo, programa, Cibeduc, cronograma, y libro, no sé si hay alguna duda, les dejo la palabra, ¿qué fue entonces la clase asíncrona? Tenemos que, el de esta semana, tenemos que leer el primer, como parte del libro, el de sistema, de algo, pero todo eso, ¿cierto? Cronograma, trabajo asíncrono para el miércoles, completar las lecciones semana 1, vas aquí a semana 1, y te va a decir cuál es la lección, o sea, siempre que yo deje un link, es como esta página del libro, que es esta, la de sistemas de comunicación digital, o sea, para mañana es muy breve, esto nomás, después las lecciones, que no, estas unidades no están ordenadas por semana, por eso es que, para que quede más ordenado para ustedes aquí en Cibeduc, las lecciones de la semana 2, por ejemplo, están apuntadas a páginas como en particular de este libro, que es una señal y análisis de señales, que son estas dos de aquí, entonces, esta es la semana 1, esta es la semana 2, después viene otro ordenamiento para semana 3 y semana 4, y bueno, por supuesto, cualquier duda que surja, si ven, a medida que ven el libro, que ven algunos de los videos, me consultan, yo, prefiero, o sea, para consultas como rápidas, prefiero Slack, pero, aprovechando que tenemos también el Cibeduc, pueden poner un foro en Cibeduc, si es que creen que su consulta podría, por ejemplo, beneficiarse de que la contestemos más que solamente yo, o también un correo, pero, al Slack, respondo igual bastante rápido, veo ese, esa pelotita roja y al tiro voy a picharle, como los gatos, siguiendo el puntero láser, eso, ¿alguna otra pregunta? Mano levantada, no sé de quién, pero pregunta nomás. Sí, en una parte cuando estaba pasando el, 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 programa, sí, el programa del ramo, había una parte que decía, hablabas de 100% de asistencia, pero no entendí muy bien obligatoria 100% para todas las clases prácticas definidas por el profesor, las que serán comunicadas en su momento, yo, en mi unidad, no hago ninguna actividad con participación 100% obligatoria, pero, en años anteriores, en años, me refiero, no pandémicos, Cristian hacía algunas actividades en terreno y, los estudiantes, recuerdo que tenían que, que, ir a revisar unas antenas o algo así y esas actividades como media, como entre comillas, de laboratorio, son de asistencia obligatoria, pero, la verdad, como está este contexto, yo creo que no se van a hacer de nuevo, obviamente, Cristian tiene que aclarar como la, tiene que aclarar qué es lo que va a hacer en su unidad, por eso es que dice para todas las clases prácticas definidas por el profesor, si el profesor no define ninguna de carácter obligatorio, entonces no hay, yo no voy a definir ninguna. Ya, gracias, profesor. Ya, pues, si no hay más duda, lo dejamos hasta acá nomás por hoy y nos juntamos, ¿cuándo nos juntamos? Según nuestro cronograma, nos juntamos el próximo miércoles en este mismo link de Zoom para hacer una actividad que tiene que ver con las lecciones de la semana 2. ¿Les parece? Ok, profesor. Ya, super, voy a detener el grabar. ¡Gracias! ¡Gracias!